La pedrera lo sigo casi día a día. Bueno, ese es un megaproyecto. Claro, por ejemplo, ayer el ministro, anteayer, no sé, hace unos días, el ministro anunció que el avance de obra era del 21%. Y yo me volví loco porque lo leo y digo, ¿qué va a pensar la gente? Que estamos, estoy faltando a la palabra. Pero hace poco que asumimos. Entonces lo llamo, lo llamo y no, es que dice, el plan de obra era a este día, a esta fecha, el 21%. Y lo que pasa es que la obra, las partes de movimiento de tierra, cimiento, todo eso, demora más. Una vez que se pone eso, empieza a crecer el porcentaje de obra en forma así exponencial. Y claro, estamos perfectamente bien plantados. Yo advertí que puede ser una solución al problema que está viviendo la sociedad. Ya en forma, no solo San Luis, sino la Argentina y el mundo. Que está roto el sistema de convivencia. Se ve todos los días. Todos los días. Prácticamente todos los países con el terrorismo están con medidas de seguridad y con una alerta casi roja. Y está roto el sistema de convivencia entre las naciones también. Está roto el sistema de convivencia cuando nosotros vemos que tenemos un conflicto con el Uruguay. Absurdo. Está roto el sistema de convivencia nación-provincia, donde la nación quiere siempre quitarle más a las provincias. Bueno, ¿hasta cuándo? La relación con los municipios, provincias-municipios. Que se va llevando ahí, bueno. Está rota la familia. Está rota la relación de convivencia en la educación, en la escuela. Sistema escolar. Sistema escolar hay una definición. Se rompió el contrato que tiene que haber entre padres y adicentes. Está roto. Lo sucedió los otros días en Salta. Esa carta de un padre que le dice, no me manden tareas a los chicos, ustedes tienen la obligación de enseñar. Y el docente le contestó, mande a los chicos educados y limpios. Bueno, una ofensa tras otra a los dos. Y la sociedad lo vivió como una polémica que está. Esto adjudicándose responsabilidades que deberían ser compartidas y con mucho afecto tratarlas. Se ha tratado así públicamente casi con desprecio de un grupo con otro. Entonces, todo esto genera que yo qué pensaba, qué pienso. Bueno, tal vez la solución sea nosotros innovar en la educación, habilitar o volver al club, al lugar familiar, barrial, casi una célula de convivencia del barrio. Era el punto de unión del barrio. La familia, obviamente, cuando nosotros hablamos de pleno empleo, es decir, los planes de vivienda que en San Luis han sido y son maravillosos. Bueno, estamos nosotros tratando de que la familia, el cuidado que tenemos por los chicos, las familias sustitutas, bueno, todas estas preocupaciones. Pero yo he centrado que se va a notar más en los clubes. Y estamos teniendo casi, diría, éxitos resonantes en esto. Y la pedrera también es parte de esto, porque la pedrera es también como un gran club. Está en el medio de una zona, era un basural. Sí, sí. Y que unía o desunía, o era una interrupción, un silencio entre Mercedes, el río Quinto, que es un emblema, un ícono cultural de la provincia, y de Villa Mercedes, el silencio de la pedrera ahí, esa zona oscura, ese basural, y luego el barrio de la Rivera. Y en el medio ahora la pedrera, un parque de 66 hectáreas, que va a ser una luz en la Argentina, y es la obra pública más grande que se está haciendo en la Argentina. En este momento vengo de hablar con la Universidad de La Punta, y ya había hablado con la Universidad de los Oficios, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Obras Públicas, y con el Ministerio de Inclusión, con todo. Prácticamente atraviesa todos los ministerios. Nosotros en la pedrera necesitamos una especie de gerente general que maneje todo. Para mí tiene que tener más jerarquía que un ministro. Imagínense manejar eso. Que tiene un estadio de fútbol, que tiene cinco o seis escuelas, que tiene hospital, que tiene policía, que tiene bomberos, que tiene dos estadios, uno de fútbol y otro de básquet, que tiene la cancha de hockey sobre el césped, que tiene el autódromo, el velodromo, que tiene torre de control, el puerto, ese lugar de encuentro. Será como una especie de intendente. Más que eso. Porque no es solo... El intendente como alumbrado, barrido, limpieza, y mejorar la cabina ciudadana, hacerte amigable en la ciudad. Pero acá viene uno gerente general. Pero después necesitamos el gerente del estadio o de los estadios. Uno para el fútbol, otro para el básquet, por decirlo fácil. Hace de gestionar los grandes eventos. El gerente del estadio es como si fuera el presidente del libro de Boca, el del estadio. Y ese tiene que tener un gerente deportivo, un jefe de deporte, de programación deportiva y otro jefe de programación cultural. Y ahora replíquelo en el de básquet y replíquelo a lo mismo en el anfiteatro. Un coordinador de los comercios, porque es una especie de centro comercial, al aire libre y de comida o amigable con lo que estamos viviendo ahí. Cinco directoras de escuelas y un director general que coordine a las cinco escuelas. Por lo menos 50 docentes innovadores. Y ahora vienen los oficios o las tareas propias de un parque. Necesitamos cuántos guardaparques o personas que custodian el parque. Llamémosle los trabajadores verdes. ¿Y eso cómo se va de cinco? Y eso estoy apasionado, porque si viene la pedera, cuando queramos verla vamos a tener. ¿El año que viene? Y ya tenemos que tener el equipo. Y ahora estamos haciendo la Universidad de la Punta y el Ministerio y la UNBIME, creo que trabajen coordinados. Y tenemos que convocar a los jóvenes de San Luis. Hay que formar equipos allí. No, no, lo vamos a capacitar. Vamos a llamar a los mejores de las universidades de Argentina y del mundo que los capaciten. ¿Quién sabe programar un programa deportivo para un estadio? Muy pocos. Se va a inaugurar en la fecha prevista, 9 de julio de 2017. Sí, es que no antes. Antes de continuar, ¿qué hay de cierto y que tomó mucha repercusión esto de que va a jugar River y Boca? No, yo lo pongo como ejemplo. Eso lo puso como ejemplo. Yo lo pongo como ejemplo, porque hay algo que va a tener la pedera que no lo tiene ningún estadio. A ver, la pedera va a tener, vos vas a entrar y una caché de fútbol. Pero también vas a entrar y es un escenario. ¿Cómo se hace cuando el River, vamos a poner, eso es lo que más sabemos, o miramos, que lo hace, también lo ha hecho Boca, pero en el River. Vos entras y está el partido de fútbol. Pero tenés que modificar toda la escenografía para ver ahora los Rolly Stone. En esto no, van a convivir el escenario con los otros. Entonces está hecho, en realidad, a ver, el estadio es para 30.000 personas. Pero se va a reducir a 28, 27.000, que sigue siendo muchísimo, va a ser casi imposible llenarlo, pero bueno. Porque en esa bandeja, en una bandeja atrás de un arco, va a estar el escenario. El escenario ya va a tener la luz, y la luz para la iluminación especial, la va a tener instalada. Va a tener instalados todos los enchufes para poner el audio. O sea, en simultáneo se pueden realizar los eventos. Claro que se podrían realizar. Por ejemplo, yo digo, para explicar esto, que me lo entiendan, digo, a la tarde juega River y Boca, entendimos, y a la noche están los Rolly Stone. Ahí está claro. Entonces, eso es lo que estoy explicando. No quiere decir que van a estar River y Boca en los Rolly Stone. Ni que van a estar los Rolly Stone. Porque yo no quiero que esté River y Boca. Quiero que esté Newbery con... Bien puntano. Bien puntano. La puntanidad arriba. En todo caso, podemos invitar a otro, qué sé yo, estudiante de juventud, que haga también el clásico allá, el mismo día. Y yo tengo preparado un partido. ¿Cuál va? Ya me ha dicho que sí uno. A ver, ¿nos puede decir quién? Uno solo, total el otro, después lo dan. Pero después me dan el crédito, porque esta idea que largo... Sí, sí. A ver quién quiere. Vamos a modificar el reglamento. Por ejemplo, hacemos jugar a Newbery con Origone o con no sé cuál es el clásico de Mercedes, el más famoso. Ahí está Colegiales también. Newbery Colegiales. Sí, Newbery. Bueno, Newbery Colegiales, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, estudiante de juventud de San Luis. Sorteamos, por ejemplo, y por ejemplo, a Newbery y a cada uno de estos va a estar reforzado por River, por Boca, por Independiente y por Rasi. Es un buen incentivo, pero no jugamos. Entonces ahora juegan, supongamos, juventud, estudiante, reforzado con River, River, Boca. Después juegan Newbery y Colegiales, reforzado por Independiente y Rasi. Pero juegan un tiempo cada uno, un solo tiempo. Y ese tiempo tienen que decir quién pasa. Uno se define por penales y como se dice, que mete el primer penal y el otro no, ya está, ganó, fuera. Y entonces ahora ese juega el tercer tiempo. El segundo tiempo lo van a hacer 45 minutos, juega Colegiales y Newbery, desempatan, si empatan, o te gana, gana, en 45 minutos. Ahora juegan un tercer tiempo que para el jugador es un partido completo, la definición y quién se gana la Copa. Entonces vamos a ver jugadores de River, de Boca, de Racing, Independiente, de Newbery, de Colegiales, de Juventud y Estudiantes. ¿Quién no va a querer ver eso? Todos, de alguna manera. Esto previsto para el año que viene. Pero lo tenemos preparado y por eso Medián me dijo que sí, de los grandes me dijeron que sí. ¿Quién? River. River, Donofrio, me dijo sí, me parece buena la idea y vamos a ayudar. Seguramente lo voy a hacer con el presidente Boca, con cada uno, el presidente Racing, todos van a ayudar. Bueno, usted es de River, entonces. No, no, porque yo he ido y he podido hablar, pero con los otros no tengo ningún problema. Soy amigo de mucha gente de Boca y del presidente. Entonces, ¿por qué nos van a ayudar? Porque nosotros no le vamos a pedir que nos mande algo que comprometa el partido del domingo. No, porque ven algo emblemático, emblemático del club, o un jugador que necesita hacer minutos porque está, puede entrar, o que fuere, que vengan algo emblemático del club y podamos poner, qué sé yo, como si fuera la camiseta, hacemos una camiseta especial. Vamos a decir, por ejemplo, estudiantes y atrás la camiseta Boca, por decirte, o juventud y la camiseta de River atrás para que se vea que están jugando a un juego así, que sea deportivo, que sea una fiesta, y mirado de ese lado es como que nadie va a, no vamos a llegar a ningún jugador. A la pedrera le va a resultar barato, por así decirlo, o no va a ser una gran inversión, hacer ese hermoso espectáculo, así sería un sueño mío para inaugurar. Y me dijo, el presidente River dijo, y algunos árboles te dicen, no, está bien eso porque es como un show de presentación. Entonces, se va a admitir que se puede jugar con un solo tiempo y que los jugadores jueguen dos tiempos, que sería un partido completo. La mitad de los equipos van a jugar. Se llena el estadio. Se va a llenar. Se llena. Lo escucho de sueños, siempre menciono los sueños. Y lo escucho hablar muy apasionadamente, no solo ahora, sino desde siempre, desde que, bueno, asumió, de la pedrera. ¿En qué se inspiró? ¿Cómo la soñó? La pedrera es y va a ser una obra de arte. Se está construyendo, pero va a ser una obra de arte. ¿Van a ver qué el mundo? El mundo la va a ver. Es la obra más importante en construcción en la Argentina en este momento. En este momento, sí. Hay proyectos más grandes, por ahí más ambiciosos, según como se lo entiende. Pero en este momento en marcha, con esta crisis que hay en el país. Pero el más grande es esto y con fondos todos de la provincia. La nación ni nos escucha. Gracias. Gracias.